Vamos a leer una nueva carta que he recibido, me ha escrito así Rosana Estimado Rab, una vez escuché que ustedes cuando una persona ha estado en peligro de muerte por enfermedad luego se cambia el nombre y yo desde pequeña me enfermo con regularidad de cualquier cosa y me pega fuerte Estimado Rab, ¿qué puedo hacer para que el Eterno me conceda ser más sana? Yo he mejorado mucho la forma de alimentación, no como cerdo, ni mucha carne, ni harinas Busco siempre guardar buenos hábitos, pero igual no veo mejorías Ore al Eterno a ver qué le lleva a buscar o investigar sobre alguien tan propenso a enfermarse por gripes, virus, etc. Así me ha escrito Rosana Y vamos a responder su pregunta que ya me ha llevado también muchas veces a investigar y a orar Y he encontrado qué es lo mejor que se puede hacer para un caso así Cuando uno corrige todo lo que debe corregir en el aspecto alimenticio y se nutre apropiadamente Cuidando comer balanceadamente y las proteínas necesarias sin exceso de grasas ni azúcares En ese caso uno está haciendo todo lo posible Lo que los médicos le recomiendan, lo que los nutricionistas le recomiendan Uno está haciendo todo lo posible Por lo tanto terrenalmente nos queda mucho por hacer Esperar un milagro Si uno hace todo lo posible y confía en lo que los médicos le dicen Y los expertos en nutricionismo le dicen Uno está haciendo lo correcto Lo que el Eterno le ha dicho a la persona es eso Hacer todo el esfuerzo que está a su alcance En lo que necesita la persona, en este caso salud ¿Y qué se queda por hacer? Aquí tenemos la clave ¿Por qué el Eterno pone a la persona en una situación determinada como esta? Que está enferma con mucha frecuencia De lo que se me ha mencionado aquí Como gripes y ese tipo de dolencias semejantes Lo respeto al cambio de nombre también es cierto Pero no es que se cambie el nombre Sino que se agrega un nombre al nombre que uno tiene Pero un caso de vida o muerte En cualquier circunstancia Porque el nombre es algo que se recibe por origen divino Pero lo que sí se debe hacer Cuando uno agotó todos los recursos que están a su alcance terrenales Y antes también se lo puede hacer antes de agotar todos los recursos Es saber, como estaba diciendo, la clave De que el Eterno puso a la persona en una situación determinada Porque esa persona tiene algo para aprender de esa situación Y también, muy posiblemente, dar a los demás Tenemos casos como Abraham, el patriarca Porque Dios lo hizo nacer en una familia que era idólatra Cuando Abraham era monoteísta Su forma de pensar era clara Después de descubrir que hay un único Dios Que lo descubrió también investigando Él tuvo la ideología monoteísta Porque Dios lo hizo nacer en una casa donde se practicaba culto idólatra Y no en una familia monoteísta Porque así Abraham iba a poder aprender todo lo que debía aprender Y estaba a resguardo de las fuerzas negativas Y podía hacer florecer todo su potencial Y todos los dones que el Eterno le había dado O sea que, si a una persona le ocurre esto Que se me ha contado aquí De que tiene ciertas enfermedades Y son frecuentes No tiene estabilidad física La salud es frágil En ese caso La persona que está sufriendo eso Tiene muchos conocimientos En lo que respecta al sufrimiento que se siente Y a los padecimientos que se perciben Por estar sufriendo de esos flagelos Y por lo tanto es la persona idónea Para pedir al Eterno Por la salud de las personas que están sufriendo de igual manera Síntomas similares Es el vínculo ¿Por qué se despertó? Por el Eterno Rosana pide al Eterno Y he pedido al Eterno Y todo eso Porque hay un vínculo con el Eterno Abraham hizo lo mismo Él descubrió el mismo al Eterno Y confió en el Eterno Pidió en el Eterno Ahora que Rosana lo ha logrado Ella es el vínculo Ella recibió un don Recibió una bendición Que es tener todo eso que ella tiene Para poder entender a las personas que padecen de lo mismo Y poder pedir a Dios por la sanación de esas personas Y a todos los síntomas Todos los dolores que percibe Puede pedir a Dios Dios, Dios, yo sé lo que es sentir tal situación Tal dolor Por favor, cura a las personas que están sintiendo esos dolores Sánalos completamente Dales buena salud Prosperidad Que sean felices Que tengan alegría O sea, no puede pedir específicamente Y describirle a Dios Todos los problemas Para pedirle por las demás personas Y quien pide por las demás personas Es una llave para abrir las puertas de los cielos Y recibir la salvación en lo que uno necesita Así es, tegrito En el Talmud, en el Tratado de Babacamá Quien pide por otra persona que necesita Eso mismo que uno pide Uno ha respondido primero O sea que es una llave No es que tenga una garantía De acuerdo a razones celestiales O va a recibir o no va a recibir Pero tiene muchas posibilidades De ser oída en su plegaria Que recita por las personas Pide por las personas Que tienen ese mismo problema Que ella tiene en este caso Hasta aquí este video Les deseo un muy buen día Y espero encontrarnos muy pronto Con una nueva transmisión